нейbózame tu cara el escenario delante ah no un pendejo ¡Venga, escuche! ¡Y ahhh ¡Tú va! No se me se olvida nada Mi guitarra El área matic No señor 5 minutos llegan a darle punto Ya, tenemos los dos No le falta Si ya seguimos. Es que él no sabe, verdad? No, pero ahí viene. Ahí viene atrás y viene? Si. A mi nunca me haces eso. Esos son verdad? Esos que vienen ahí. Vamos a ver el juego ahorita. Vamos, vamos, vamos. KG, Autenty, Elirri, de toda la raza, hoy. Está lleno, Don. Ay, está lleno. Eh, está lleno. Te acercas hasta... Te acercas hasta... Y Lidia Salazar. Y afuera, esperen a que... Este Castro haga la toma y ya... Si. Por favor. ¿Como? ¿Las cosas? Si, por eso. Por lo pronto para arreglar. Espero que haya un poco. Cómo no va a haber gente, Elirri? Bájate Castro, haz la toma. No puedes cantar la toma. ¿Ya? 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 Ya. Y ya. Peñal. 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 Oh, eres. Te acercas. Pues te acercas. Te acercas. Y ya. No puedes irmejando. Me voyjando. Es... de las luchas Música El tío JR anda muy internacional, anda en Irlanda, el tío JR anda en Irlanda, bien internacional Vamos a hacer una llamada del tío JR, quien quiere platicar con él, a conocerlo Quien lo conoce del tío JR, tujo A ver, quien quiere que empiece el grupazo Muchas agrupaciones y nosotros respetamos mucho a los campeonatos de los demás grupos El loco El loco El loco El loco El loco El loco Música El oco El esficuado El loco El loco El loco Aquí estamos en Moncloa con el señor John Arausa, el grupo auténtico. La maldita. Capítulo 2. Que la vuelven acá a mis tres. Los tres caballeros. Echle rollo, dice. Echle rollo. Bueno, así es. Vamos a tener un regalito, la tónica va a ser siempre. Señorito. Moviendo el cuchu. Eh, me salió, me salió. Eh, 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 eh. ¡Mierda, como vos! Ay, perdóname. Ya se acabó ¡Alto la música! Bájale la música Ronaldinho Pal Ganday Pal Ganday El viejo aguzón A ver, para el segundo concursante un aplauso ¡Saludos para Chachalacas! Para abajo, por favor ¡Órale! Páles en medio ¡Que les bailen otra o ya aplaudimos! ¡Otra! ¡Suelta el músico! ¡Órale! ¡Saludos para Chachalacas! ¡Saludos para Chachalacas! ¡Eh! ¡Báilale! ¡Suéltame! ¡Suéltate, Rocky! ¡Suéltate, Rocky! ¡Suéltate, Rocky! ¡Suéltate, Rocky! Y bueno, pues así es Estamos preparando la sorpresa Nomás esta agrupación, amigo, amiga Chavos, chavas, papá Y también quiero mandar un aplauso Fíjate, fíjate Quiero mandar un aplauso Pero bien afectuoso Para las mamás Que son bien padres Un aplauso para ellos En serio ¡Bravo! Muchos dirán Hay papá soltero Pero también hay mamá soltera Y la hace de papá Y son más chingonas Que el viejo ¿A poco no? Vámonos ¿Verdad, compadres? ¿Verdad que sí? Claro que sí Claro que sí Me he quemado a Jorge Papá, también papá Ah, muchas gracias Gracias Me acabas de quemar, gachi También papá, Santiago También papá Sí, sí Oye, no Acabas de que me dejó Porque estaba buscando Una chistupo de chistupo De una niña De 15 años Pedófilo, desgraciado este Pero No, no se queda así, señor No, no, no Bueno, oigan Vamos a seguir disfrutando De la buena Hecho para todos los papás Y bueno Ya está viendo aquí Toda la raza juvenil Venga, un aplauso Venga Oye, bueno Gracias a toda la gente Que ha estado con nosotros Desde el principio Desde las 5 de la tarde Y a la gente que ha estado Integrado también A lo largo de esta hora Mi estimado Vico También hay que darnosle gracias Oye, sí Muchos gracias A todos los que dicen ¿Saben qué? A todos los papás ¿Saben qué? Me va a ir No voy a trabajar Voy a ir al evento El 100.3 Voy a festejar el día Muchas, muchas gracias Por estar aquí Y también los tienen Acompañar a sus papás ¿Verdad? Exactamente, exactamente Mi bienvenido Oye, ¿y quién dijo Que no éramos los primeros? ¿Quién dijo Que no éramos los primeros? Antes Antes Festejamos a papá Antes de su día Y bueno Señoras y señores Continuamos con más música Aquí en este evento Del día del padre ¡Vámonos! Este no es para acordeón Es otro Ahí te va a dar Hugo Asíngale el acordeón ¡Vámonos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ajala! Bueno, entonces Todo de lo siguiente Ya está bien Ya está bien Ya está bien Listo para rosar Nada más Una de las coincidentes Está bien Y son los dos autentiques El de Koby Levántalo, el de Koby ¡Vuelta, vuelta! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es la canción que dice? Para todos ustedes, esa canción que han hecho ustedes Algo bien chido para nosotros, Autetic Desde Monterrey, en Olimpiana, gracias con todos ustedes Algo de gritar al mundo loco Que dice más o menos Y es que quiero gritar Al mundo que te quiero Quiero a la gente Pues alimentas tú con tu vida Con el pobre corazón ¡Oísen! Música 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 ¡Vamos! que sea ¡Gracias! 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 El lenguaje de voz Se escucha a la vida Me viene a ser un plan Es que siempre voy a mentir Y no sé si me lo Las cosas así son Pero es muy tarde ya Hace tiempo que entregué mi corazón En tu lugar, regálame mi amor Lo hace sentir tu y ser una vez En tu lugar, donde ser lo mejor En tu lugar, lo hace sentir tu y ser una vez Hay otra que en mi vida Que no me lo llevas Que llevas en mi amor Y no sé si me lo llevas en mi vida Y no sé si me lo llevas en mi vida Me miré sin tu amor Casi me vuelvo loco No sé si fue un error Las cosas así son Pero es muy tarde Hace tiempo que entregué mi corazón Antes de mi vida Ni pude soportar No es fácil olvidar A un grande amor Recuerda conmigo Aquí en mi corazón Pero un día más Hay otra en tu lugar Perdóname mi amor No me haces sentir Por ser y quita de ellos Hay otra en tu lugar No sé si lo dejó No me haces sentir Por ser y quita de ellos Hay otra en tu lugar Pero tú Pero tú Te llevaste Mi amor Te lo llevaste Y se lo trajo Lo que vamos Esto dice Algo de nuestro sencillo Regresa pronto Ahí se los encargamos Algo que se está estrenando Aquí en la 100.3 FM En barlota Gruperos ¿Cómo tengo un rote En el padre? Sí que sonido En barloteras Un saludo Para Vivi Montalvo Para todo el equipo Hermoso De la 100.3 FM Que hace esto Por cada uno de ustedes Caballeros Con los padres Los popichulos ¿Ahorita quieres que baile? ¿Ahorita quieres que se cuele a este güey? Ya está Y ya está Sigo tanto el tiempo que te pasó Y me ves tú La misma fe Porque yo me enamoré Tus sonrisas Te deseé Así me plaza Que me entra Te rímate, te escribas de tu piel Te ríjate, te ríjate, te ríjate Te ríjate, te ríjate Te ríjate, te ríjate Mira el amor, eres mi nueva pasión Que se apruebo, en tu vida te estaré esperando tú Te juro que no das mi amor Mira el amor, eres mi nueva y Que se apruebo, en tu vida, por el sueño Te ríjate, te ríjate Te ríjate Te ríjate De ríjate Te ríjate Te ríjate Trabajo Te ríjate De ríjate De ríjate De ríjate Si no hay tantas cosas que me pasan por favor No se olvida, no se olvida, no me trinta A quien me va a ir a mi amor, que me ha sido por favor No se olvida, no me trinta A quien me va a ir a mi amor, que me ha sido por favor No se olvida, no se olvida, no se olvida No se olvida, no se olvida A quien me va a ir a mi amor, que me ha sido por favor Si yo te quiero ir, tu gran píl, yo te quedaré ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No te quiero ir! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver Alex Mucha roja ¿Están bien? ¿El de la acordeón? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Así no se vale, ¿verdad que no? Así no se vale A ver qué quieren de él Que se quite la ropa El de la batería Se hace el rogar Fíjate ¿Unas palabras a tu público? Muy guapas antes Y la venta dice ¡Qué bárbaros! Por su gran esfuerzo Por su gran dedicación Por ese entusiasmo que le echan Por esas ganas Indiscutiblemente en esta noche Que estuvieron participando con nosotros Y que están presentes Queremos hacerle este presente Este obsequio ¡Jimmy! 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 Vamos a entregar este reconocimiento Si me permite A este grupo Alex Y el grupo Authentic Por esa participación Y por esa entrega A este público Que es la gente de Monclova Y que escuchen el 100.3 Muchas gracias Y un aplauso Muchas gracias Muchas gracias ¡Bungie! 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 ¡Aguazón! A ver los bomberos Por favor A ver Una plática Que quieras decir En los comentarios Muchas gracias a todos Que se los sigan pasando bonito Chao Alex Los mania auténticos Que sigan siendo auténticos Gracias a ustedes A ver una porra pues Una porra para él ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alex! Y auténtica Bien Ok ¡Pelúmina! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio por favor! ¡Audio! ¡Suéltala por favor! ¡La sorpresa comienza! ¡Suéltala por favor! ¡Suéltala por favor de actions! ¡Alguien, claro ebook! ¿Eso traigo algo? ¡No te dejan! 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 ¿Ya? ¿Solo o uno? ¡Ustedes! ¡Un grupo! ¡Ok! ¡Listo! ¡Alex! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue el punto! ¡Eso es! ¡No eres Castro! ¡Esto continúa! ¡No se ha terminado! ¡Esto continúa! ¡Hay sorpresas! ¡Hoy una mesa! ¡Seguimos con más música y más ambiente! ¡Es lo que seguimos esta gran noche en el 18 de junio del año 2009! ¡Todo el poder! ¡Toda la filia! ¡Toda la música! ¡Todo el ambiente del 100.3! ¡Lo tenemos para ustedes! ¡Todo el 3, 1 de junio! ¡Todo el 3, 1 de junio! ¡Mándale! ¡Un saludo para la gente! ¡La gente de Saborena! ¡Mándale a casa la gente de Saborena! ¡Mándale a casa la gente de Saborena! ¡Mándale a casa la gente de Saborena! ¡Ay no hombre! ¡Es mi niño chiquito! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! ¡Perdón! ¡Pensé! Un saludo para todas las chicas de Monclova, guapas. Gracias. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Cómo se llama? Eloisa Samantha Yolanda ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que ese copete la ciudad fue la Sí, la sensación Me dijeron que le pudo un brazo Oigan Cinco minutos Bájate Bájate Que te bajes ¿Este vato qué? Una nena El chava El chava neta Tuve un orgasmo musical con el chava ¿Quién? Me sirvo Me sirvo ¿Quieres tú? Castro Producciones Aquí Castro También te vino desde fuera ¿Todo un teléfono? ¿Estás bien? ¿Tú? ¿Estás bien? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué si la hielera que está atrás llena te cacha? ¿Es para ahora o para mañana? No lo quieras El Alfredo, güey El Alfredito Que siempre nunca le sube el volumen ¿Qué pedo con el victorio? ¿Qué pedo con el victorio? El tío Y todos tocando Yolanda ¿Qué pedo? Oigo lo que está diciendo 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 Yo no voy a decir nada Empezó el cantando en otro tono Te acomodaste después Te acomodaste después O sea es que a ti le yo quería que ustedes Soy yo más prendida Porque se puede que es prendida Es que no hice nada Empezó prendida Es que para ese pedo el chile, güey Hay que de que... O sea, alguien primero en cuanto Estaba, güey Estres, cuatro, tres, diez Es que ellos me estaban haciendo Sí, tiene que rápido Tuve que cortarla de regreso pronto No, si de hecho hasta los pasamos Este, la de... La de vida ya no era, güey Porque venía estaba ahí el que... Sí, ya estaba No, pero... No, también la de vida la letra, güey No, no sé No, no, no No, no No, no No, no, no No, no Porque era cuántas canciones tocaron Cinco, seis Cuántas canciones Cinco No, güey Más que nosotros, güey Tocamos más que todos Caemos Sí, güey A mí me he hecho un anón Te aviso rápido, güey Me he hecho un anón Gracias Dale 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 Si, porque ya... Por charlato dura como diez minutos Si ¿Si quieres? Si La foto Si Y se muere, güey ¿Estás preparado? Regresa pronto, mi vida te estaré esperando yo Te juro que no habrá donde encontrar Mi vida es más feliz contigo Y no te olvidaré, no hay distancia más grande Que buena presión, sabes que no te quiero ver Y jurar, no me perderé Que yo te esperaré Ha sido tanto el tiempo que pasó Te digo y eres un hermano de siempre Haciendo miedo de contar, que no miento a ti Te diga que, si no me pierdes Te amo y no te dejaré Te amo y no te dejaré Porque eres tú mi gran amor Eres mi bonita pasión Regresa pronto, mi vida te estaré esperando yo